¡Buenos días! Yo empiezo a pensar que ya no tengo vergüenza porque cada vez empiezan los vídeos con peor cara, peor pelo, peor voz pero no importa porque hoy estoy grabando mi rutina de mañana y va a ser súper real son ahora mismo las 8 y 47 de la mañana aunque he de decir que yo me he levantado a las 8 y 33 justas, o sea justo donde mira el móvil eran y 33 me he puesto la alarma a las 9 para seros sincera porque yo sé que siempre me despierto antes no porque haya ruidos en casa ni nada porque de hecho no hay ruidos sino porque bueno, pues así está mi mente se despierta antes pero aún así me pongo la alarma a las 9 por precaución para no quedarme mucho tiempo dormida y aprovechar un poco la mañana aunque he de decir que generalmente cuando me despierto me quedo un rato con el móvil en la cama y luego ya me voy a la ducha que es el siguiente paso ahora lo vais a ver pero hoy como estoy grabando mi rutina de mañana no quiero desperdiciar tiempo en la cama además estoy en exámenes tengo que estudiar ahora por la mañana porque por la tarde no voy a poder pero bueno, eso no os concierne porque esto es una rutina de mañana en exámenes como os digo, ahora voy al baño y lago la cara vengo, cojo la ropa que tengo preparada desde anoche y me voy a la ducha o sea, eso es lo primerito que hago después de coger el móvil un rato aunque hoy eso no lo he hecho esto no lo he dicho porque me parecía un poco obvio pero a ver, ahora mismo mi cama está así ¿vale? es decir, la tengo todavía sin hacer ¿por qué? porque yo ahora vengo la desarmo entera es decir, pongo todo esto aquí para que se quede todo ventilado abro la ventana mientras me ducho porque si no viene mucho aire y se ventila la habitación porque no me gusta nada nada, nada o sea, no soporto hacer la cama si no está bien ventilada si no ha entrado el aire la habitación despejada entonces, como os digo pues lo dejo todo, todo, todo para adelante todo el edredón y ahora sí me cojo la ropa que como os digo me la preparé anoche y me voy a la ducha voy a ordenar esto aquí del escritorio aunque ese también es un paso importante luego pero tenía las tijeras ahí en medio y ya está voy a ducharme normalmente yo me lo seco totalmente hasta que no haya ni un solo vencho mojado pero hoy hace buen tiempo y además no quiero apreciar mucho tiempo secándome el pelo porque tardo un montón a pesar de tener el pelo como papel de fumar y además muy poca cantidad pero mi pelo no es agradecido y aún así tardo mucho en secarse así que voy a dejármelo medio así voy a peinarme eso sí porque como sabéis se me enreda muchísimo y ya está ya después voy a desayunar ya me tocó desayunar o sea que me voy a ir para la cocina pero antes quiero coger mi botella de agua que tengo aquí en la habitación siempre porque como veis está gastada se me ha gastado noche y llevo desde que me he metido a la ducha con una sed que estaba deseando salir ya para llenarme la botella y poder beber agua que puedo beber de cualquier botella en verdad o de un vaso o lo que sea pero tengo que rellenarla para que así mañana por la noche bueno hoy por la noche de hecho pueda beber agua que no lo he dicho pero me compré una nueva cámara es la Canon G7X no sé si me estaréis escuchando escuchando mucho el ruido del agua y estoy encantada con la cámara la verdad me enfoca toda la cara puedo moverla porque no pesa casi nada en fin es una gozada la cámara la verdad y por eso pues van a venir muchos vlogs a partir de ahora ya está la botella llena como veis es de un litro y me la compré en un bazar por si tenéis curiosidad está súper bien porque se puede coger de aquí tiene este asa y es bastante cómodo para beber y además es de un litro que así no se me gasta cada dos por tres y no tengo que estar rellenándola que es la verdad un incórdio para mí vale mirad todo lo que acabo de beber tenía mucha sed y ahora voy a prepararme quiero un vaso de leche aunque después de beber agua no me apetece mucho queda ahí pan o sea que creo que voy a hacer una tostada chucco no ladre por fa chucco 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 me tiene menos respeto este perro es que yo no entiendo yo no entiendo de verdad voy a hacer una tostada voy a sacar el tostador lo primerito porque hay pan ahí que sobró de ayer mi ban favorito que es uno de se llama rústica del mercado una barra rústica y está súper bien problema quedan nada y menos o sea va a ser una tostada así literal pero bueno algo es algo ¿no? os pongo así para que veáis como ir cortando el pan que tampoco es ningún misterio y probablemente hoy le pondré fila del tía yo creo el otro día también se lo puse y está bastante bueno es esta de aquí barra rústica sencillita y como veis no queda nada de pan algo es algo en verdad no sé si queda más aquí porque aquí abajo suele haber pan no, no hay hay picos y eso pero no hay pan bueno le corto por supuesto todo esto madre mía sé que se me va a quedar en nada literalmente o sea aquí no hay nada de pan bueno para lo que normalmente desayuno que es menos que esto lo aseguro mira así está esto no sé cuánto tiempo ponerle pero nada dos minutos le voy a poner mira se queda esto ahí se baja voy a coger este platito pequeño porque desde luego no lo necesito más grande para la totada que me he hecho y lo cojo con el cuchillo para no quemarme porque a ver hay que llevar cuidado ¿no? así que una por aquí y la otra bueno esta se ha tostado más aquí están mis super tostadas lo que yo quería y ahora voy a coger una taza para la leche voy a coger esta que es de las más sosas que tengo un poquito de leche tampoco quiero mucho no me voy a llenar siquiera me voy a ponerla un rato y seguro que se me va a calentar demasiado esto al frigorífico y voy a untar la margarina en las tostadas volvemos aquí las migas estas ahora las quito por supuesto pero quiero terminar de manchar todo y luego ya pues termino esto hay una nueva en el frigorífico pero obviamente voy a terminar esta antes de empezar otra como es normal uy me he pasado creo que es demasiado para este trozo tan pequeño por dios la leche debería sacarla ya seguramente porque me he echado poca leche y si efectivamente esta yo creo que en el punto justo o sea me voy a felicitar hoy hoy guay los otros días mal y uy claro ahora si un squeak importantito ya tengo mi desayuno hecho puede que no tenga la mejor pinta pero bueno son tostadas con mantequilla bastante simples y un vaso de leche con mucho mucho un squeak como veis está la leche negra prácticamente y ahora si desayunada dientes lavados y cama hecha como podéis ver por ahí me toca ponerme a estudiar esta tarde no voy a poder ponerme porque tengo que dar unas clases particulares entonces me voy a ir para allá hoy voy a comenzar a estudiar una nueva asignatura es Introducción a la Economía porque ayer martes hice el examen de Administración de Empresas si me seguís por mi cuenta de estudio ya sabréis todo lo que me ha pasado con Administración de Empresas como me ha ido y todo eso entonces no voy a repetirlo por aquí porque quien me siga por ahí va a encontrar esto súper repetitivo y va a decir para que te sigo en Instagram si luego cuentas lo mismo por aquí que eres muy pesada Nuria así que no lo voy a contar otra vez si queréis me podéis seguir por ahí porque por ahí cuento mis notas justo cuando me las dan cuento como me han ido los exámenes cuando salgo de ellos en fin es todo mucho más de tú a tú mucho más actualizado y en vivo y en directo prácticamente así que dado que ayer hice el examen me toca el último examen ya es Introducción a la Economía como ya he dicho lo tengo el jueves que viene así que tengo 8 días para estudiarme 5 temas es una asignatura bastante complicada tiene parte teórica y parte práctica la teoría es relativamente fácil es un poco más comprensible pero en la práctica hay algunas cosas que te rayan un poco y de hecho también en el tipo test bueno porque tiene dos partes la parte tipo test y la parte práctica entonces en el tipo test no os penséis que es fácil os aseguro que no de hecho una mal quito una bien porque son dos opciones posibles ahí ve creo que va a ser un poquito difícil aprobar pero aún así pues yo por supuesto voy a dar todo de mí y ya por Instagram pues os cuento cómo voy yendo cada día lo que me va quedando por estudiar lo que voy estudiando cada día y todo eso os dejo por ahí para que veáis lo que voy haciendo lo primero que voy a hacer va a ser meterme en el aula virtual para ver el llamamiento de examen que es básicamente donde te explica cómo va a ser el examen cuánto cuenta cada parte porque como digo hay dos partes como en todos los exámenes que he hecho hasta ahora y entonces me resulta bastante importante esta información sobre todo porque también te dice si hay un mínimo de nota en cada parte por ejemplo en el examen quizáyer para aprobar el examen teníamos que sacar mínimo un 45% en la parte tipo test y mínimo también un 45% en la parte práctica si en alguna de las dos partes no llegas al 45% pues está suspenso mientras estudiaba me he acordado de que Ana Blanca ha empezado un directo a las 8 de la mañana en el que bueno es un study with me yo tengo pensado hacer study with me pero bueno todo esto lo voy comentando en mi cuenta de estudio me he metido cuando estaba ya por el quinto y como veis pues la tengo a ella aquí que ahora mismo la he silenciado estamos en el descanso ya vamos a empezar ahora el séptimo de los 8 que va a hacer aquí tengo todos los apuntes y aquí tengo el libro porque como veis me he ido al principio para ver en qué capítulos de este libro estaba este tema está en el 3 y en el 7 ahora mismo es 10 y en el 7 porque quería mirar una parte de la evolución del equilibrio de mercado que es prácticamente el final del tema ya que no me estaba enterando mucho de lo que ponía en los apuntes y en el libro está súper súper bien explicado ahora cuando termine este pomodoro que bueno ya va a ser el último no miento tendrá que hacer luego otro pero bueno dice que va a terminar a las 12 y media son ahora mismo las 11 y media llevo ya en el directo unos 40 minutos ya he terminado el tema 1 y he terminado el tema 2 pero como os digo el tema 2 no me estaba quedando claro así que le estoy dando la vuelta con el libro también me voy a ir al tema 1 y ver todo lo que pone en el libro porque está mucho mejor explicado y también mientras estudiaba me he dado cuenta de que debería marcarme porque como veis os he enseñado al principio de cada tema aparece en qué parte del libro está cada tema explicado entonces me lo voy a marcar con estos positos de aquí en cuanto termine de ver los 5 capítulos que tengo que ver 3 del tema 1 y 2 del tema 2 voy a ponerme a preparar unas fichas para las 13 particulares que tengo que impartir esta tarde son de inglés he estado hasta ahora editando el vídeo que estáis viendo ahora mismo porque quiero subirlo cuanto antes voy a sacar ahora el perro bastante importante así que bueno tengo aquí que me están hablando vale tengo que coger las llaves opio creo que están aquí efectivamente también la mascarilla más que importante quién iba a decir eso y lo más importante es un bestia es que es un bestia lo más importante decía pues por supuesto el perro porque como voy a sacar al perro sin el perro ya he vuelto a sacar al perro y me despido aquí de mi rutina de mañana espero que os haya gustado un montón si es así pues ya sabéis dadle a like suscribíos y compartidlo con vuestras amigas y amigos para que también vean mi rutina de mañana en exámenes y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Mua!